En este momento, vamos a hacer una oración sobre la paz, una oración en el mundo final, que ya nos va a dar a todos ustedes. Señor Jesucristo, que el Amado Príncipe de la Salva, que el Espírituismo, el Perazo y la Conciencia, que tan en el mundo existe la paz contigo, la paz en el territorio. Haz que somos hombres y mujeres, las mentes simónicas de la libertad, de la justicia y de la paz paternal. Despierta, de nuestro profesor no es cualquier cosa, que podría poner en el libro la paz. Que ilumina a nuestros hermanos para que ellos puedan garantizar y puedan defender en el medio de la paz. Que todas las personas de la tierra se sientan agarrando y amando. que que la tierra se sientan agarrando y se sientan agarrando. Y que se sientan agarrando y se sientan agarrándome. Amén. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres y a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres y a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres y a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres y a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres y a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. El instrumento principal para la paz en esta ocasión es un grito a nuestros padres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.